Queridos amigos, otro vídeo nuevo, en este caso sobre Tintín, mi colección de Tintín y en concreto el altillo de Tintín. Esto es una parte de mi librería, de mi biblioteca y vamos a ver la parte de arriba. El título de este vídeo se llama Tintín, un altillo sin lechuza y hace referencia a una de las anécdotas de Tintín en una de las aventuras. Tendréis que buscarla y encontrarla. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es subirme en las escaleras, porque hablamos de que esto está bastante altito. Vamos a ver. Bien, en este mueble vamos a ver primero lo que hay arriba. Arriba tenemos una pequeña bodeguita del Capitán Haddock con lo que el whisky que a él le gustaba, a él y a Milú, que eran los lomos. Voy a intentar retirar los vasos para que lo veáis mejor. Vamos a quitar estos vasos. Ahí está. Y vamos a ver la botellita. Mirad. Este botella verde es una botella de JB a la que he puesto la etiqueta de los lomos, que me parecía muy curiosa y muy bonita, pero no es real. Si son reales las otras dos botellas, los lomos normal y el arroz lomo reserva. Estos whisky son originales con su lata, su caja protectora de los lomos. Estos son los tres botellitas que tengo de whisky. Después tenemos un barril. Este barril sí es real, o sea, si vale para meter cualquier tipo de vino, ya sea whisky, ya sea ron, ya sea incluso vino fino, dulce, cualquiera. Y le he puesto en el frontal la letra de los lomos como aparece. Este barril aparece en la isla negra. Tintín y la isla negra. Aquí al ladito un platito decorado en Tintín. Muy bonito. El regalo de mi amigo Gerardo. Seguimos. Los vasos de la BP. Es una gasolinera de la BP que regalaba a sus clientes vasos de decorado de Tintín con motivo de la película. Yo como no cojo mucho el coche, pues la verdad es que estos vasos los tengo gracias a mis amigos, mi amigo Andrés y mi amigo Federico, que han tenido la amabilidad de regalármelos. Y aquí en esta esquinita una cantimplora de Tintín, también regalos. Bueno, ahí va la cosa de regalos. Siempre es bueno tener amigos. Regalos de Fernando Osuna. Y esto es una recreación. Realmente no es un refresco. Cambió antiguamente con la marca, utilizando la marca Tintín. ¿Ves qué bonito el logotipo? Y es una recreación. Era un zumo de nanas, un refresco de nanas. Bueno, vamos a la librería. Aquí lo que tengo son libros protegidos con sus puertas. Son muebles del Ikea y este es el altillo. ¿Qué podemos encontrar en este altillo? Pues vamos a ir más o menos a hacer una pasada rapidita. Los primeros libros que tengo son de mi amigo, Juan Manuel Manzano, que hizo dos libros muy simpáticos, muy simpáticos. Aquí está. A ver, que no se me caiga en la cámara. Tintín en Extremadura, de Juan Manuel Manzano, va describiendo muchos sitios de Extremadura donde pone a Tintín como protagonista. Después se animó con 77 anécdotas y curiosidades en el mundo real imaginario de Reyes. Muchas anécdotas, muchas curiosidades sobre Tintín. Un libro muy simpático los dos. Y tuvo la suerte de que me lo dedico también. Siguiente, Philip Golín. ¿Cómo nace un cómic? Este libro es muy, muy bonito. Un libro imprescindible en vuestra librería, en vuestra biblioteca de Tintín. Te describe, pues, los pasos a paso, los pasos que daba Reyes, bien perfectamente documentado, para hacer sus cómics, sus dibujos y todos los pasos que tenía que seguir. Por Philip Golín, Tintín. Vale. Un gran tintinólogo. Los siete tomas de Cronology. No tengo nada que decir con esto, nada más que es la mejor obra que se ha escrito sobre la obra de Reyes y sobre Tintín. Imprescindible para cualquier tintinófilo. Hecho por Philip Golín, con la ayuda de Molinsart, que le facilitó muchísima documentación, muchísima bibliografía. Entonces se hizo esta obra de arte. Es una cronología, es la vida y obra de un autor, en este caso de Reyes, desde su nacimiento en 1907 hasta su fallecimiento en 1983. Año por año, mes por mes, día por día, esto es imprescindible. Estos libros están en el Museo de Reyes, en Bruselas, expuestos allí en una mesa para que los visitantes puedan ojearlo y mirarlo como una parte más de la actividad del museo. Fíjalo de lo que estamos hablando. Imágenes impresionantes, dibujos impresionantes. Si es verdad que todo está en francés, todo en francés. Pero bueno, merece la pena, merece la pena. Pues ya sabéis, poquito a poquito, no es una obra que tengas que conseguirla de golpe. Yo fui por un tomito, otro tomito, y hace poco a poco, durante un año o un año y medio, conseguí los siete. Se pueden conseguir, no están descatalogados, todavía se pueden conseguir. Seguimos. Tintín y los grandes viajes. De la revista Geo, con perspectiva de sus 30 años, saca un especial sobre los viajes de Tintín y la curiosidad que tiene este libro es que trae una figurita de Tintín y de Amilou, que las he sacado y las tengo por ahí expuestas en una pianita. Vale, porque aquí dentro no tienen sentido. Un libro que a mí me encanta. Me encanta. Espérate que nos vamos a este de aquí debajo. Este libro es maravilloso. Este es otro libro que tenéis que tener. El Templo del Sol. Bueno, esto es una maravilla. Esto es... ¿Cómo apareció este segundo álbum del díptico Siete bolas de cristal y el Templo del Sol? ¿Cómo apareció originalmente en la revista Tintín? Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. A ver. ¿Cómo sale este? Estoy aquí en la escalera y me puedo caer. Vamos a ver. Mira qué bonito. Aquí quiero enseñaros cómo viene apaisado. El estilo, como se dice, edición o formato a la italiana. Que es cómo aparecía en la revista Tintín. En el centro de la revista aparecía la aventura ya en color y apaisado. Este libro, aparte de enseñarnos toda la aventura del Templo del Sol, nos explica cómo el Yé o lo que tuvo que hacer el Yé para adaptar las dos obras en dos tomos, en dos libros. ¿Cómo adaptarlo? Porque venía las siete bolas de cristal que tuvo que terminarse bruscamente en 1944 en el periódico Les Hors y después continuar en la revista Tintín. Entonces, cómo pudo manejar las dos aventuras y encuadrarlas en los dos álbumes. Muy bien, muy bien, muy bien este libro. Imprescindible también. Tintín y los soviets de Félix Codín. Un estudio sobre la primera obra del Yé. Tintín en el país de los soviets. Perfecto, preciosa, preciosa. Una curiosidad. Esto es una curiosidad. El art book sobre la película de Tintín. Muchas fotos, muchas imágenes y explica la técnica, qué técnica utilizo para hacer la película, que a mí me encanta la película. Tres obras de Michael Farr. Tintín. Esta es en inglés. Esta es hablando sobre el universo de Tintín o del Yé comparado con la realidad. Es decir, el Yé utilizaba mucho, mucho imágenes de la realidad para su dibujo. Y el mundo de Tintín estaba dentro de la ficción que significaba el cómic, pero estaba embuido o digamos dentro de un marco muy real, muy real. Aviones, trenes, ciudades. Todo era dibujado en base de la realidad. Más. Estos dos libros de Michael Farr son en castellano, en español. Por lo tanto, oye, esto sí podéis conseguirlo. Michael Farr, Las aventuras de Dergé. Habla sobre una bibliografía breve, pero muy interesante, sobre el creador de Tintín. Tintín, en español, no es en francés. Un libro muy recomendado. Teniendo este libro y leyendo este libro y leyendo el siguiente, Tintín y compañía, te habla todos los personajes de Dergé. De Tintín, perdón. Y también en español tenéis ya una base importante para conocer, entrar en el mundo de Tintín. Más libros, más. Tintín y las fuerzas oscuras. Muy bonito. Habla sobre los temas que toca Dergé en Tintín, la hipnosis, radiostesia, superstición, muchas cosas. Y muy bien, muy bien, muy bien presentado. Es que estos dos libros están hechos con mucha, con mucha arte. Más, a ver, aunque no tengo mano. Mirad. Los secretos de la... Los secretos de los cómics, del humor, ¿vale? El humor de la risa de Tintín, de donde saca los gags, de donde saca muchos, muchos chistes, muchas situaciones cómicas. Y se basa mucho en el cine mudo. En el cine de... que Dergé vio mucho cine. Y él iba con su madre al cine y pudo ver, pues, todas las películas de Harold Joy, de Charles Shaping, de Buster Keaton... No, Tintín. Este libro está muy simpático. Todos estos son los distintos autores que han hecho un pequeño artículo sobre alguna anécdota de Tintín. Está simpático. Esto es en francés. A ver si cabe más cosas. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Este libro es uno de los imprescindibles. Benoît Pites, Tintín y el mundo del Gé. Imprescindible en español. Bueno, si es imprescindible es lo que hablábamos antes, lo que veíamos antes de la obra de los Chronologies, que yo lo incluiría todo dentro de un solo... como si fuera un solo libro. O sea, yo... Diez obras imprescindibles para los aficionados de Tintín. Una es Chronologies, por supuesto, y otra puede ser esta de Benoît Pites. Tintín y el mundo del Gé. ¿Vale? Importante, muy importante. Más. Hablando de los Chronologies, los siete tomos, pues en español lo podemos resucir en tres. Salió en español resumido en tres tomos. Entonces, el que no quiera con este... O menos tiene nada que ver. Evidentemente no podemos comparar estos tres tomitos con los tomos de aquí. Pero bueno, está en español. Lo que es este lo vas a entender perfectamente. Y hay que tenerlo. Más cosas. Esto yo... Vamos a seguir por aquí. Tintín y la ciudad. Habla de la ciudad. A ver si puedo enseñarosla. A ver si puedo enseñarosla. A ver si aquí. Aquí ya lo tengo en mano. Tintín y la villa. No hay más en precioso de las ciudades. Tintín. Y los puertos. Te vas viendo los distintos puertos donde Tintín ha estado. Y desde el puerto real. El verídico, digamos. Y como Ergé calcaba prácticamente la realidad. Los distintos puertos. Un libro muy simpático. El taller del cómic. Parecido al que hablábamos antes de Fili Godín. Cómo nace el cómic. O las fases que tiene. Desde el esbozo. El lápiz. Después el intintado. Paso a paso. Aprendiendo a dibujar y a contar historias. Muy bien. Seguimos. Después viene uno de los medios de locomoción. Tintín y los barcos. Tintín. A ver que me enfoca. Tintín y los barcos. Tintín. A ver este. Tintín y los trenes. Tintín y los aviones. Y Tintín y los coches. Vale. Y con esto terminamos. Había más de. Creo que eran casi 70 o 80. Distintas marcas de coches. Identificadas en la obra de Ergé. Y todos con un realismo brutal. Bueno. Pues este es el altillo. Ya más adelante. Os enseñaré el resto de la librería. Paso a por caso. Bueno. Pues vamos a bajar. Porque antes de terminar el vídeo. Quiero enseñaros lo que vamos a sortear. Bien. Aquí está lo que vamos a sortear. Quiero sortear entre los suscriptores. Como hice el vídeo pasado. Del domingo pasado. Tres películas de Tintín. Tintín en el Tíbet. El asunto Tornasol. Y vuelo 714. Y además. Un cómic. Que es el de la joya de las castafiores. Vale. Bueno. Pues este sorteo. Lo haremos dentro de unos 10 días más o menos. En estos 10 días. Para participar en el sorteo. Que es lo que tenemos que hacer. Muy fácil. Todos los suscriptores. Y el que no esté suscrito. Que se suscriba. Y a partir de ahí. Si eres suscriptor. Tienes que hacer un comentario. Simplemente con comentar algo sobre este vídeo. Entras. Y participas en el sorteo. Que lo haré grabado. Como hicimos el anterior de Mortadero y Fremont. Lo grabaremos. Y bueno. Y al que le toque. Pues asignaré un número. A cada comentario. Y al que le toque, le toque. Pues nada. No dejar de apuntaros. Porque oye. Es un regalo simpático. Vale. Y nada. Y mucho. Mucha vida Tintín. Hasta luego.